Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Out of the Box. Hoy vamos a estar hablando de Gloxy Box. Gloxy Box, como ustedes saben, es una cajita que llega mensualmente, son 21 dólares. Pero esta vez, por ser cerca del Día de las Madres, tienen una edición limitada para el Día de las Madres y esa es la que les quiero mostrar hoy. Como ustedes saben, ellos tienen cajitas para ocasiones especiales que son ediciones limitadas como lo que pasó para Pascuas, que vimos el huevito de Easter. Ese fue el video pasado que les enseñé, pero ahora tienen la Día de las Madres. Cuando uno está suscrito a las cajitas y hay ediciones limitadas, ellos avisan y mandan un email y en las páginas que tienen de Facebook, Instagram, van anunciándolo para que las personas interesadas puedan hacer su reservación. Yo reservé la mía y esta cajita son 30 dólares por haberla reservado porque es especial de las Madres. Tiene productos especiales y un poquito más, tiene uno más. Y para personas que no son miembros de la cajita son 35 dólares. Así que vamos a ver lo que trajo esta cajita de las Madres. Como ustedes saben, siempre la cajita de Glossy Box viene dentro de esta cajita negra para protegerla. Y la cajita de este mes es preciosa por el motivo de las Madres. Vamos a quitar esta. Esta es la cajita. Dice Only for You. Y esta, quiero mostrarle alrededor los diseños que tiene. Está muy bonita en la cajita. Los diseños, como ustedes saben y vuelvo y les repito, la cajita siempre yo la reuso en diferentes cositas. Y esta, naturalmente, la voy a reusar porque está muy bonita. Ahora, cuando abrimos la cajita, saben que siempre viene con la tarjetita encima. Vamos a enseñarle ahora con su tarjetita. Y aquí en esta tarjetita siempre viene con su lacito y con su sticker bien protegida. Y como siempre les he dicho, siempre viene con su folletito, donde incluye todos los productos que están en la cajita. El cómo utilizarlo, para qué son cada uno y el valor que tienen. Y siempre comentan aquí cositas que vienen nuevas. Y cómo compartir la cajita, el hashtag y todo, para si la quieres compartir en tus redes sociales. ¿Ok? Así que vamos a ver la cajita de las Madres de Glossy Buffs. Es el lacito, el papel es en color morado, igual que la cajita. Vamos a ver lo que trajo. Esta vez trajo seis productos, siempre son seis. Ahora vamos a ver los productos. Algo antes que quiero mencionar es que recuerden que ellos, en la descripción de cada producto, siempre ponen un tip de cómo utilizar y sacarle mejor provecho a cada producto que hay en la cajita. Así que les voy a tratar de ir diciendo también los tips que ellos dan. También el precio de cada uno. Pero también quiero que recuerden que en la descripción de este video, en la parte de abajo, yo les voy a poner a ustedes, siempre lo hago. Pongo el nombre de cada producto, la página web donde lo pueden conseguir, el precio. Por si ustedes están interesados en algo de lo que hay aquí y lo quieren comprar, pueden ir a esa página. También saben que le incluyo en la descripción del video la cajita donde la pueden conseguir. Y en ese link tienen un referido de parte mía. Así que si les interesa la cajita y quieren adquirirla, pueden darle clic a ese link que está ahí y va a ir directamente a la paginita de Glossy Buffs. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. El primer producto que me menciona aquí es un lip liner de Lore & Berry. Es este que está aquí, que lo vemos aquí. Y este es el colorcito que tiene este liner. Lip liner. Aquí lo tienen el colorcito. Vamos a ver. Es un colorcito browncito. Y el tip que ellos dan sobre este liner es que hay que aplicarlo en tu línea, en tus labios, como claro está. Y eso lo que hace es darte una mejor definición y marcarte más los labios para que se vean mucho más... Cuando te los pintas se vean más detallados y más bonitos tus labios y más sexys. Ok, lo próximo que viene es esta crema. Perdonen mi francés, porque yo no hablo francés, pero el nombre es Madame Moise Provence. Si no se pronuncia así, discúlpenme los franceses. Pero esta cremita está hecha con extracto de rosa y peony. Peony es mi flor favorita. Es una flor rosada muy linda y el olor es bien rico. Así que está hecha con peony y rosa. Ahí tienen la cremita. Y el tip que ellos dan de cómo utilizar la crema es que al finalizar el baño, no las apliquemos. Quiero mostrarles la contextura que tiene la crema. Así está. Es bien espesa. Vamos a ver qué tal es la cremita. Voy a poner un poquito en mi mano. Se siente bien suavecita y la piel la absorbe inmediatamente. Y tiene un olor bien rico, bien suavecito a flores. Y el peony, la flor de peony, el olor que se siente es muy, muy, muy rico. Como les decía, el tip que ellos mencionan aquí es que la mejor forma de ponerse la crema es cuando salimos del baño. Recuerden que también un facial, una mascarilla, la mejor forma es ponerlo cuando salimos del baño. ¿Por qué? Porque cuando están bañando, estamos con el vapor del baño y los poros se nos abren. Y es cuando todos los ingredientes y todos los moisturizer pueden entrar, todos los hidratantes pueden entrar a la piel. Y es cuando hace su trabajo. Así que para ponerse una crema como esta, lo mejor es cuando salgan del baño inmediatamente, se la ponen por todo el cuerpo y así se absorbe bien en la piel. ¿Ok? El próximo que viene es un aceite para la piel, para el rostro, perdón. So, BioEffect. Los aceites, como también saben, es bueno. Yo cuando tengo la rutina mía es en la mañana lavarme mi cara y me pongo una gotita de aceite en la piel. Después me pongo mi moisturizer con mi bloqueador solar. Y eso me ayuda mucho a la piel, a mantenerla hidratada porque es muy importante y más en el clima que estamos, que es tan caliente. Pero esta es específico. Las instrucciones que ellos dan aquí es que se usen de dos a cuatro gotitas en la noche. Después que se laven la piel, hay que usar de dos a cuatro gotitas solamente y pasarla por toda la piel. Y al día siguiente vas a tener un cutie más juvenil, más brilloso. En un par de semanitas ya vas a ver la diferencia en tu piel. ¿Ok? Así que esta es la botellita. Este es el trial, el size de muestra que ellos enviaron. Y supuestamente esta muestrita cuesta $65. ¿Ok? Es lo que dice acá en el folleto. En el folleto. Quiero ver qué tan aceitoso es. Ven como la gotita que me puse ahí. Y cuando la pongo en la piel, no la siento grasosa. La piel la absorbe inmediatamente y eso es bueno. Porque eso quiere decir que no voy a tener mi piel toda la noche sintiéndola grasosa. Y eso es lo primero que yo me fijo cuando me pongo en la gotita. No me gusta sentirme en la noche grasosa porque siento que la almohada, el pelo, todo se le pega a uno en la piel. Así que esta cremita, ¿saben qué es en la noche solamente? Creo que no le dije del liner cuánto era el valor y son $19 dólares. Y la cremita son $19.80. ¿Ok? Lo próximo que viene en la cajita es esta botellita. Caviar Anti-Aging Living Condition. Es de la marca Alterna. Y es un Living Condition, claro, para el cabello. Y la recomendación que ellos dan es que cuando nos lavemos el cabello, nos lo seguimos bien con la toalla y luego entonces nos echemos el spray y no lo hagamos como lo hacemos siempre, ya sea un hair dryer, sea un blower, sea un acercador de pelo o una plancha. Pero el Living Condition lo que te va a hacer es que te va a ayudar con la humedad del cabello, te va a ayudar a que no se frise el cabello y a la vez te va a ver más radiante, más brilloso y con fuerza y con más cuerpo. ¿Ok? Y esta botellita tiene un valor de $32 dólares. Lo próximo que viene es esta cremita de la marca First & Beauty. Aquí está. Es una cremita para cuando nos lavamos la cara. Al final de lavarnos las caras siempre es importante esfoliarte la piel para quitar todas las impurezas y sacar todas las impurezas que quedan en la piel después del maquillaje. Así que esta cremita dice ellos que el próximo paso después de quitar el maquillaje es esfoliarte la piel, que te lo masajes bien, te lo masajes bien con la punta de los deditos, evitando la parte de los ojos. El Deluxe Mini Size que es este cuesta $7.14 y el grande, el tamaño más grande cuesta $25 dólares de esta cremita. Y lo último que tenemos aquí es de esta marca, la vez pasada, ¿ven el nombre ahí? Me llegó un iluminador y yo dije no sabía cómo pronunciarlo y parece que muchas personas también tuvieron el mismo problema porque aquí ellos especifican y dicen que se pronuncia Mina. Así que eso que parece un 3 es una M y se llama Mina. Esto es un Fixing Spray. Fixing Spray, como ustedes saben, cuando ustedes se maquillan, es importante después que se maquillan, echarse un spray en la piel para que todo el maquillaje se siente, se siente y se mantenga más tiempo y dure más tiempo. Así que eso es lo que hace este spray. Y te hace ver que el maquillaje lo tienes todo el día, puede ser al final del día y va a lucir como si fuera acabado de poner o te lo hubieras retocado en el momento. Y esta botellita tiene un valor de $14.50, ¿ok? Así que estos son los productitos que trajo la cajita de Gloxy Box de edición especial por el Día de las Madres. Así que espero que les guste y ya saben, si quieren suscribirse a la cajita, vayan a la descripción abajo para que vean el link. Son $21 la cajita normal, son 5 productos en la cajita normal. Y en las cajitas especiales, cuando son edición limitada, pues es un poquito más. Y también recuerden lo que les dije un día, cada vez que usted recibe una cajita, ellos le envían a su, en la cuenta de ellos, hay una parte donde ustedes pueden hacer un review. Review es solamente contestar, ¿te gustó la creación, te gustó el producto? ¿Lo comprarías? ¿Lo recomendarías? Y solamente por contestar eso, te dan $0.40 por cada pregunta. Si vienen 5 productos, son $0.40 por cada uno de los productos. Y eso se va acumulando un crédito. Y cuando ustedes quieren comprar cosas especiales, ya tienen ese crédito que lo pueden utilizar. Así que es una buena, también una buena forma de poder comprar todas esas ofertas especiales y no gastar ese dineral. Así que espero que les guste. Recuerden chequear la descripción de este video para que vean mucha información que hay. Las páginas donde me pueden seguir, Instagram, Facebook. Y espero que les guste el video y que les guste toda la información que les di. Y felicidades a todas las madres en el Día de las Madres. Y nos vemos pronto. Bye. E aí E aí E aí E aí Gracias.